Con la presencia de organismos internacionales, entidades del gobierno nacional y la población civil, se adelantó en Santa Rosa Sur de Bolívar la socialización de los proyectos productivos que hacen parte del Plan de Desarrollo con enfoque territorial PDET, el cual se desarrolló de manera alterna en 16 municipios para brindar apoyo a las comunidades que han estado en medio del conflicto armado. Hoy estamos teniendo una fecha especial y muy importante. Por primera vez en el país se sincronizan los 16 PDETs con representantes del gobierno nacional en campo, revisando la evolución de estos proyectos, pero con dos variables de la mayor importancia. Uno, presencia de comunidad internacional, como lo han visto acá, con el señor embajador de Japón, con UNODC, con delegaciones también del sector empresarial. Los PDET son sostenibles no sólo con la participación del gobierno, sino con una semilla del gobierno, pero la activa y permanente cooperación internacional, el sector privado y la comunidad. Los PDET son las hojas de ruta que contempló el Acuerdo de La Habana para guiar la inversión pública en las zonas más golpeadas por el conflicto armado, la reactivación económica y la producción agropecuaria, más que todo un modelo campesino que garantiza y progresiva del derecho a la alimentación y la reconciliación y convivencia y construcción de paz. En este caso específico que estamos presentando, hay un aporte considerable que lo que está buscando es apoyar a la juventud de la región. Son más de 1.400 jóvenes que se están beneficiando con oportunidades productivas vinculadas al agro. Tuvimos la oportunidad de ver la granja experimental, mirar cultivos de cacao, mirar unas prospectivas interesantes de teca, en donde la región está aprendiendo cómo desarrollarse y ha tenido un desarrollo impresionante con unos distritos de riego y unos mecanismos que permiten sostenibilidad en el tiempo. Esta inversión atiende las prioridades de los habitantes de siete municipios de esa zona del Magdalena Medio, como Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa, El Sur y Simiti, en Bolívar y Yondó, en Antioquia.